En esta breve presentación, traer aquí un proyecto de investigación que estamos desarrollando de la mano del profesor Cañizo, gracias a sus conocimientos y su desarrollo técnico a lo largo de muchos años, ya yo creo que estamos llegando un poco a la cumbre de todo ese desarrollo que ha ejecutado él en el hospital. No sé si alguno lo sabía, pero el primer trasplante del que tenemos constancia, y además hay una rica muestra en los cuadros antiguos, es el trasplante realizado por los hermanos San Cosme y San Damián en el siglo IV d.C. que trasplantaron a este diácono justiniano que tenía un gran tumor en la pierna y le trasplantaron la pierna de un criado negro como veis ahí la pierna era negra, en unos cuadros se fue la pierna derecha, en otros como este fue la izquierda, hay variabilidad ahí en la literatura, y por supuesto el negro murió, no sabemos si murió a causa de la cirugía o ya estaba muerto. Otro punto flaco que no tenemos suficiente soporte es cómo preservaron esta pierna, que es lo que nos ha traído hoy aquí, cuál fue el soporte de este injerto, y lo que sí que sabemos con certeza es que estos dos hermanos fueron decapitados en el año 303 con esta espada que se regaló posteriormente a rey Otón III y que la podéis visitar si gustáis en la Catedral de Essen en Alemania. Durante la Edad Media poco más se puede decir de los trasplantes y el desarrollo de este tipo de tratamientos para las enfermedades que atañen a los hombres y que destaca sin duda los trabajos de Gaspar Tagliazkoffi del siglo XVI en Italia que describió un libro entero del trasplante de piel autóloga para el tratamiento de los problemas de la nariz. Algunas de estas técnicas, muy bien descritas y dibujadas en este libro, todavía se utilizan en la cirugía estética y plástica y reparadora que actualmente se realiza en nuestros hospitales. Pues bien, desde entonces hasta nuestros días, la carrera comenzó el año 33, en 1933 con Yuyu Voronoi en Ucrania, que realizó el primer trasplante renal en humanos, sin embargo este trasplante tuvo un éxito muy fugaz, la paciente falleció a los dos días por un motivo que ahora conocemos muy bien y es la incompatibilidad entre el donante y el receptor, no hubo ningún problema técnico, salvo que la donante era una donante del grupo B y el receptor era un receptor del grupo 0, con lo cual la paciente falleció y el éxito y por lo tanto el premio Nobel se lo llevó Joseph Murray unos años después eligiendo mejor a los participantes del trasplante que fueron dos hermanos gemelos homocigotos, con lo cual el trasplante tuvo éxito y esto le valió el premio Nobel de Medicina en el año 1990. En nuestro campo, el trasplante hepático, muchos sabrán ya que el primer intento con un relativo éxito fue en el año 63, aunque el paciente falleció a los pocos días y esto supuso un parón en la carrera del trasplante que se puso en marcha posteriormente en el año 67 cuando se consiguió el primer trasplante exitoso en la Universidad de Denver por el profesor Stassel que trasplantó a esta niña que ven ahí en la imagen de un año de edad, Juli Rodríguez, que tenía un gran hepatocarcinoma, ahí la ven en brazos de un colaborador del profesor Stassel. En nuestro país es conocido en el año, esta técnica llegó 20 años después, el año 83, de la mano de los profesores de los doctores Jaorrieta y Margarita en el hospital de Belviche, en el que tuve el honor de iniciarme en el trasplante hepático y nuestro centro hemos cumplido recientemente los 25 años del primer trasplante realizando más de mil trasplantes en estos años. Todo esto nos lleva a algo que es conocido y es que en España el trasplante hepático ha sido un éxito absoluto, lideramos todas las estadísticas, se han realizado más de 22 mil trasplantes en España y actualmente tenemos una actividad trasplantadora muy estable, en torno a 1.000 y 1.100 trasplantes al año. Sin embargo, nos enfrentamos a dos problemas fundamentales que son probablemente el motor de nuestro proyecto de investigación. Uno de ellos es este. Así visto desde la lejanía no se percatan, pero si se dan cuenta existe un gap, es decir, una diferencia impresionante entre los trasplantes que somos capaces de realizar, que es esta línea verde, y los trasplantes que necesita nuestra sociedad que realicemos. Es casi el doble de lo que somos capaces de hacer, con lo cual hay una pobreza absoluta de injertos que además se va cuciando más cada año. El segundo problema que nos presentamos es este. Y no es más que en el año 91, cuando ya el trasplante hepático en España empezó a coger un gran peso, la edad media de los donantes eran 30 años. Hoy, 20 años después, la edad media es de 65 años. Más que lo verán un poco en una gráfica, un poquito más gráfica, quiere decirse que en el año 84, entre el año 84 y el 95, el 60% de los donantes tenían menos de 35 años. Y el 100% de ellos, todos estos, tienen menos de 55 años. Por ejemplo, 30 años después, el 60% de los injertos que conseguimos, de los posibles donantes, tienen más de 55 años. Y 20% de ellos tienen más de 75 años. Y esto tiene una implicación directa en la supervivencia de los pacientes, en los injertos en este caso, que esta gráfica es de injertos, pero obviamente pueden interpretar que si el injerto dura menos, el paciente probablemente tenga menos expectativas de vida. Por lo tanto, dos problemas fundamentales, escasez de donantes y mala calidad de los donantes. Esto han puesto a la comunidad científica en un brete para diseñar nuevas estrategias, intentar aumentar el número de injertos y la calidad de los mismos. Aquí tienen varias de ellas, que están muy extendidas, incluso en España, en la mayoría de los centros, el donante vivo, el split, la donación nasistolia y la utilización de criterios expandidos, que no es más que intentar usar los únicos donantes que tenemos que son muy malos y que hay que intentar mejorarlos para que aporten una solución válida para nuestros pacientes. En nuestro hospital tenemos tres líneas abiertas. Pueden ver aquí el laboratorio de órganos bioartificiales, que tuvo una primera línea de celularizando órganos para intentar conseguir matrices que luego se puedan repoblar con células madres. La segunda línea es la utilización de injertos superreducidos, en la cual usamos injertos muy pequeños y lo intentamos modular para conseguir dividir en un futuro los híganos entre dos, tres o cuatro pacientes. Y por último, lo que nos ha traído de aquí, que es la máquina de producción normotérmica, que no es más que un bioreactor, que nos permite aumentar el tipo de preservación. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque durante ese tiempo de preservación vamos a poder validar la posible funcionalidad del injerto, ver si necesita algún tipo de tratamiento o si lo podemos mejorar, haciendo una modulación de los injertos patológicos, como en el caso de los ríos esteatóxicos. Y por último, una línea que va en consonancia con la utilización de injertos superreducidos, estimular la regeneración de los injertos partidos en dos o tres injertos secundarios. Estamos ahora mismo en una fase muy inicial de este proyecto, que es la fase de estandarización, en la cual queremos estandarizar una técnica de obtención del órgano. Nosotros hemos optado aquí por una perfusión normotérmica, es decir, que el órgano no se enfría y luego se calienta, sino que siempre está a la temperatura corporal normal. Y tenemos que estandarizar una serie de parámetros hemodinámicos y una serie de parámetros metabólicos que nos sirvan para evaluar la viabilidad del injerto. En la literatura, esto no lo entenderán bien porque es una gráfica horrible, pero yo se lo traduzco, cada barrita de estas son distintas formas de preservar los órganos metiéndoles en una máquina de perfusión. ¿Qué significa esto? Pues que hay máquinas de perfusión, actualmente los órganos se meten en una neverita de camping rodeado de hielo y esa es la única forma que tenemos en el siglo XXI de preservar los órganos, con lo cual intentamos mejorarla con máquinas de perfusión que de alguna forma nos permiten limpiar los hígados y estar perfundiéndolos con un líquido de preservación para mantener mejor la estructura de los mismos. Pues bien, la mayoría de ellas se basan en perfusiones hipotérmicas, es decir, reducen la temperatura de los órganos para reducir su metabolismo y así disminuir el daño que sufren estos durante el tiempo que se tarda en trasplantar los receptores. Nosotros estamos al final de esta flecha, que es un poco como ha sido el desarrollo de este tipo de técnicas, estamos en la perfusión normotérmica y en este tipo de perfusiones lo que buscamos son marcadores que nos digan durante la perfusión cómo está el hígado. Pues bien, hay marcadores histológicos, estructurales, que nos lo van a dar las biopsias y marcadores metabólicos como la producción de bilis o la preservación de la homeostasis. Ahora lo vamos a ver más adelante. En definitiva, la receta que todo el mundo busca cuando se mete en este tipo de investigaciones es cuál es la solución de perfusión que van a perfundir los injertos. Aquí tenemos la que usamos nosotros, que está en constante cambio, porque ya he dicho que estamos en la fase de estandarización. A continuación les voy a presentar un pequeño vídeo para que entiendan un poquito mejor lo que hacemos. Partimos de un hígado que hemos extraído de un animal donante y con este software que ha desarrollado el profesor Canicio con su joven equipo de bioingenieros, que es una cosa muy novedosa, lo de incorporar ingenieros y médicos trabajando juntos. Aquí ven como el hígado está en una solución de perfusión con su propia sangre, aquí está la bilis que está generando ya el injerto y 24 horas después recuperamos el órgano después de haber visto que genera buena bilis, que es capaz de mantener la homeostasis, trasladamos el hígado al quirófano y completamos el trasplante. Es un vídeo muy rápido, pero para que vean un poco las distintas fases. Por un lado estaría la extracción del órgano, el mantenimiento de la máquina de perfusión y el posterior trasplante. Voy a presentar tres diapositivas como resultados preliminares, muy preliminares. En primer lugar, los resultados hemodinámicos. Las primeras veces que intentamos hacer esto conseguimos efectivamente mantener al principio la perfusión, ven como son muy similares, tienen un poquito de dilatación sinusoidal, que son estos trazos blancos que ven por aquí, pero esto es muy típico de los animales, de los cerdos, con lo cual esto sería un hígado normal. A las tres horas de la perfusión, ven como al principio teníamos ya necrosis en las zonas periféricas subcasulares de los hígados y mucha dilatación y algo de congestión. Y sin embargo, en los últimos casos, vemos todos los componentes del lóbulo y yo y simplemente algo de edema periseptal. Pero esto además, este pequeño éxito dentro de la dificultad a la que nos enfrentamos, lo hemos visto también en cuanto a la preservación de la estructura de los injertos. En una visión macroscópica, en este caso no lo van a ver porque no se ve bien en las fotos, pero estos injertos que eran los del principio están muy mal profundidos, hay mucho edema, y sin embargo, estos que son los más recientes macroscópicamente se ven mucho mejor, pero al microscopio lo van a entender mejor. Estos serían los dos hígados al principio de la perfusión, ven como son muy similares, tienen un poquito de dilatación sinusoidal, que son estos trazos blancos que ven por aquí, pero esto es muy típico de los animales, de los cerdos, con lo cual esto sería un hígado normal. A las tres horas de la perfusión, ven como al principio teníamos ya necrosis en las zonas periféricas subcasulares de los hígados y mucha dilatación y algo de congestión, y sin embargo, en los últimos casos vemos todos los componentes del lóbulillo y simplemente algo de edema periceptal, pero la estructura está muy bien conservada en las últimas experiencias que estamos teniendo. Y como 24 horas después, antes teníamos ya necrosis para ocinar en todo el lóbulillo, ven estas áreas blanquecinas, significa que se ha destruido completamente el lóbulillo y sin embargo, ven aquí esta típica forma hexagonal del lóbulillo hepático, que son los últimos animales que estamos haciendo, con lo cual, pues vamos teniendo éxito, conseguimos mantener la estructura de los animales y esto, pues, es un paso más que vamos dando hacia adelante. En cuanto a los resultados metabólicos, no les voy a aburrir con esto, pero sí que les he traído los resultados iniciales en los cuales nos enfrentamos con algunos problemas que nos ha costado tiempo ver porque uno de ellos es la presencia de unas hiperaculicemias durante toda la profesión muy altas. Esto está muy estudiado en la literatura y muy discutido, no está clara cuál es la causa, pero probablemente hay un estímulo de la gluconeogénesis que deberíamos contrarrestar con grandes dosis de insulina. Y otro parámetro que nos sirve mucho, muy bien para valorar la viabilidad del órgano es la acidosis y la producción de lactato. Aquí ven el pH como se mantenía en los primeros animales muy acidótico, por debajo de 7,3, en ocasiones por debajo de 7,2 y con un ácido láctico muy alto. En las últimas perfusiones hemos conseguido que el propio órgano, sin necesidad de rescatarnos nosotros con bolos de bicarbonato, mantenga esta homeostasis. Y de la misma manera ven como al principio en las primeras perfusiones pues las enzimas hepáticas obviamente iban subiendo a lo largo de las horas hasta mantenerse en niveles muy altos. Estos son los últimos resultados. Y sin más, aquí ven como vemos la producción de bilis, que es una producción bastante cuantosa. Esto es un parámetro muy objetivo, claro, de que efectivamente el órgano es capaz de mantener sus funciones metabólicas. Y para terminar, pues quería traerles aquí las posibilidades futuras de esta máquina y por qué estamos dedicando tanto esfuerzo a ella. La primera es compartir órganos no solo dentro de nuestras comunidades sino con otras comunidades más lejanas, otros países, otros continentes. Aumentar el número de injertos trasplantables, es decir, injertos que ahora no podemos trasplantar porque no están en condiciones, estratos, fibróticos, que tengamos que tratar durante la perfusión. Y por último, dividir los órganos entre más de dos receptores estimulando la regeneración del hombro. Muchas gracias. Os quería invitar a un curso que organizamos en septiembre de cirugía hepática. Es un curso muy completo donde se analizan todas las bases de la cirugía hepática moderna y su manejo perioperatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. ¿Alguna pregunta? Desde el punto de vista conceptual, la idea de recuperar órganos que en principio no son aptos para el traspalte parece una idea extraordinaria. Pero todos conocemos las dificultades que tiene desde el punto de vista de investigación y poner en marcha y conseguir realmente una recuperación. ¿Podría decirnos si existe algún tipo de experiencia clínica de algún grupo en España o fuera de España que tome en práctica? Y si es así, ¿qué porcentaje de órganos crees tú que se podría recuperar de ese porcentaje teórico de órganos desechados? ¿Y cuál es el principal inconveniente porque crees que esto no va más allá de lo que hasta ahora hemos llevado? ¿Qué son las limitaciones? ¿Cuáles son las limitaciones de los órganos? Pues efectivamente, la verdad es que es un momento muy exigente para los que nos dedicamos a esto si tenemos capacidad de investigación por el centro de unión nos movemos pero en la experiencia mundial estamos todos más o menos iguales. Sí que es verdad que hay algunos grupos que han dado el salto a la clínica pero sobre todo máquinas de procesión y motérmicas que es un concepto un poquito diferente. Lo que pretenden es que el tiempo de esquina sea menos dañino pero con eso no van a recuperar órganos. Es verdad que órganos de personas que tenemos ahora pues van a sufrir menos el daño discreta a la perfusión y el salmato. Y eso es lo que se ha demostrado. Pero bueno, porque estoy trabajando como nosotros en un viejo director que sea capaz de mantener el órgano vivo y tratarlo los hay pero son todos a niveles experimentales. Todavía nos ha dado el salto de patarría a los estatósicos y luego a apretar los latinos. Todavía estamos ahí en el desarrollo nosotros y los demás. Hay que preguntarse también cuál es el momento óptimo de captar estos órganos porque si te voy a empezar recuperando un órgano tienes que definir cuál es el momento en que crees que el órgano y el órgano están condiciones suficientemente altas para el órgano. ¿Use un día? ¿Tres días? ¿Una semana? Efectivamente. Depende un poco de la indicación. Sí, simplemente preservar el órgano hasta el trasplante por el tiempo que sea necesario. Si hay que recuperar un unidad estatológico pues ahí vas a tener las biopsias que vas haciendo que te van a decir cuando he llegado estas condiciones las condiciones que tú buscas, por ejemplo. ¿Y podría ser que ahora no a cualquiera? ¿A cualquier sector? Ahora no. En un futuro seguro que sea. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Vamos al paso a otra charla que es referencia a otro tema tremendamente importante de la clínica como el problema del hepatocarsinoma una enfermedad muy prevalente en el mundo no solo en España y para hablarnos del hepatocarsinoma del manejo general contamos que es una de las personas en nuestro hospital que más experiencia tiene y es el profesor Julio Ferreira que es el coordinador del grupo de trastornidad. El título inicialmente con el que se comienza la charla podría ser este manejo terapéutico del hepatocarsinoma bien es verdad que la extensión de la posibilidad del tema hace que intentemos restringir al ámbito que más nos compete que va a ser las formas de tratamiento quirúrgico fundamentalmente dirigidas hacia ahí y en el ámbito en el que vivimos que es occidente y no es oriente cuando las decisiones son completamente distintas. Bueno, a modo de introducción habría que decir que es un cáncer frecuente es la tercera causa de muerte por cáncer solo superado por dos prevalencias mayores que es el pulmón y el estómago y que la inmensa inmensa mayoría el 90% afecta a hígados cirróticos. Todo esto nos va a llevar a que de lo que vamos a hablar fundamentalmente es tratamiento del hepatocarsinoma asociado a cirrosis y no sobre hígado sano puesto que es lo más frecuente y ahí como decía vamos a intentar reducir el tema a algo más concreto. Esto está en el aumento el incremento de la incidencia es enorme quizás con las nuevas tratamientos antivirales que existen o que están ahora poniéndose delante de nosotros pueda comenzarse a disminuir la incidencia del hepatocarsinoma hoy por hoy con toda esa patología que subyace ahí. La evaluación de estos pacientes fundamentalmente en casi todos los sistemas de evaluación se hace a través de imágenes en pocos de ellos hay otra aportación que no sean las imágenes el uso de la biopsia está bastante vilipendiado por las consecuencias que puede tener y porque no se utiliza en muchas ocasiones. Si nos quedamos con el sistema de evaluación que parece más extendido el sistema de Barcelona del Clínic se basa fundamentalmente en un estadiaje del tumor en base a tamaño y número de nódulos y en un estado funcional del paciente con el hígado cirrótico esto es lo que se está a balón del día de hoy. En estadios muy precoces tumores por debajo de 2 centímetros debajo de 2 centímetros consideremos que en la clasificación que luego veremos en cuanto a la valoración de tamaño y número de nódulos lo que se valora fundamentalmente cuando el nódulo es único son 5 centímetros pero hay que distinguir estradioprecoz del muy precoz el precoz por debajo de 2 centímetros hay autores que lo ponen por debajo de 3 como veremos después se establece como un posible candidato a trasplante posible candidato a trasplante pero no va a ser en todos los casos su tratamiento definitivo su tratamiento definitivo podría ser si es un tumor muy pequeño no va a ser candidato a trasplante pongámonos en el caso extremo de paciente añoso de más de o cerca de los 70 años ese paciente no va a recibir un trasplante hepático en ningún caso bueno en ningún caso excepto en otros sitios donde se haga esté a proclive a donación viva y con indicaciones extendidas y en ese caso si se puede poner delante del tratamiento del paciente la ablación decíamos antes ablación alcoholización radiofrecuencia quizás mejores resultados con la radiofrecuencia en el caso de que sea un candidato posible candidato a trasplante es decir que en el futuro pueda recibir un trasplante incluso en este paso no sería la única opción en ese momento si ese paciente tiene una buena funcionalidad hepática y ya veis como se simplifica esa valoración a través de la presión portal y la bilirrubina en situación normal es un paciente candidato a una resección candidato a una resección ¿en qué límite se pone la presión portal? lo clásico y lo que se sigue valorando a través de todo este sistema de evaluación es un gradiente un gradiente portal por debajo de 10 por debajo de 10 milímetros de mercurio si esta situación es normal el paciente es un candidato a la resección siempre considerando que estamos hablando de patocarcinoma y no de metástasis en el cual la resección ha de ser más allá del límite del tumor que debe ser una resección cercana al anatómico por lo menos si la presión está aumentada o la funcionalidad se valora como que está alterada es un paciente que va dirigido dirigido a la posibilidad de trasplante si no tiene enfermedades asociadas entra dentro de los parámetros de edad etcétera etcétera es un paciente con el cual su mejor tratamiento indudablemente va a ser el trasplante bien es verdad que cualquier paciente que pudiera recibir un trasplante si los órganos para trasplante sobraran como nos acaba de contar el doctor Asensio cualquier paciente debería recibir un trasplante es la mejor forma de tratamiento que existe como comentaremos después si tiene enfermedades asociadas y se llega a contraindicar el trasplante por esta situación y es un paciente que no es candidato a resección indudablemente tenemos que volver dar un paso atrás y valorar la posibilidad de ablación mediante radiofrecuencia o alcoholización me saltaré el estadio intermedio B porque aquí empieza bueno me saltaré el comentario es que aquí ya empieza a valorarse en muchos en muchos programas de tratamiento el carcinoma patocelular la posibilidad de no considerarlo candidato a tratamientos paliativos como estamos con la embolización transarterial o el sorafenid las drogas en estadios avanzados o estadios terminales evidentemente no hay resultado con trasplante no hay resultado con resección y no hay resultado con ablación son candidatos a sorafenid con los pobres resultados que hasta ahora existen el primero que vamos a comentar sería en los pacientes candidatos a resección por lo tanto estadios precoces con buena función hepática sin hipertensión portal candidato a la resección ¿qué significa esto en cuanto a hacer una resección en hepatocarcinoma? tenemos el límite de hipertensión portal con un gradiente por debajo ahí pone superior es al revés por debajo de 10 milímetros de mercurio entonces con esas cifras de sin hipertensión portal significativa la diferencia es notable con respecto en supervivencia con respecto a pacientes con hipertensión portal cuando cuando se hace una resección mayor en hígado cirrótico con hipertensión portal indudablemente lo que nos vamos a encontrar es una elevadísima tasa de morbid mortalidad también hay que tener cuenta en la resección quirúrgica otras cosas como es si subyace el hepatocarcinoma evidentemente sobre hígado normal o hígado cirrótico pero bien esto ya estaba comentado de antes aquí hay una dispositiva ya o una gráfica que hace significar la diferencia entre las dos posibilidades que luego también se compararán de resección quirúrgica con radiofrecuencia los índices de recurrencia basados fundamentalmente en la pieza de resección quirúrgica en cuanto a satelitosis invasión vascular bajo grado de diferenciación y en otros casos también la resección sea o no anatómica o cirrosis establecida cambian mucho respecto a la incidencia de recurrencia del hepatocarcinoma son elevadas qué factores predictivos de recurrencia tras resección quirúrgica fundamentalmente dependiendo de las distintas áreas el tamaño tumoral la invasión vascular la invasión vascular vendrá dada después por lo que el patólogo vaya a informar sobre la invasión microvascular la multinodularidad por supuesto si estamos hablando de número de nódulos y de tamaño tumoral el grado de diferenciación la invasión vascular y la satelitosis también por el patólogo por lo tanto lo que fundamentalmente fundamentalmente incide en todas las series es el tamaño y el número de nódulos teniendo en cuenta que a posterior y cuando ya tienes la pieza de la resección quirúrgica en el patólogo vas a tener más información y vas a tener más datos sobre la predicción de recurrencia qué candidatos son son óptimos para la resección lo decíamos al principio tumores de menos de 2 centímetros en los cuales veis que la diferencia existente entre los tumores pequeños y la serie completa en todos los casos la recurrencia es bastante diferente esto respecto a la resección quirúrgica y a las decisiones que hay que tomar si nos metemos en el terreno ya de trasplante hepático en hígado cirrótico de patocarcinoma lo que vamos a encontrarnos es que en pura teoría y en la práctica también la resección perdón el trasplante hepático en el patocarcinoma va a estar consagrado de inicio como la mejor forma de tratamiento para el patocarcinoma porque la resección es con los márgenes más amplios posibles hay que tener en cuenta que el único tumor que se trata con un trasplante es el hepatocarcinoma no hay tumores que haya una indicación oncológica para hacer un trasplante de órgano elimina la posibilidad de carcinogénesis no hay hígado enfermo luego no hay carcinogénesis en relación con la cirrosis por lo tanto con el con el trasplante hepático lo que estamos haciendo es tratar tratar el tumor y tratar la enfermedad subyacente que ocurre con esto que como se viene repitiendo de forma seguida todo esto la limitación de órganos es evidente y hay baja disponibilidad de injertos con lo cual hay que adoptar criterios restrictivos en cuanto a la indicación de trasplante en hepatocarcinoma y esos criterios restrictivos en las múltiples valoraciones que se han hecho a día de hoy sin 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 pecar de de decir algo demasiado demasiado digamos ortodoxo sino teniendo en cuenta que hay otras posibilidades de aumentar las indicaciones de trasplante lo más utilizado hoy es la simpleza de los criterios de Milán establecidos más aferro en el cual se basa solo tamaño y número un único nódulo por debajo de 5 centímetros y 2 o 3 nódulos más de 2 nódulos de 3 centímetros cada uno tiene que ser aunque haya un nódulo de más de 3 centímetros habiendo multinodularidad multinodularidad sería una contraindicación bien es verdad también que dentro de este estadiaje tumoral un nódulo por debajo de 2 centímetros tiene mucho mejor pronósticos estadio 1 viene a significar en BCLC un estadio 0 que veíamos anteriormente y el estadio 2 puso el resto de los nódulos es decir el tamaño entre 2 incluso hay alguien que proponga un tamaño de 3 sobre todo Francia y la multinodularidad aún con criterios restrictivos de inclusión en lista de espera de pacientes para trasplante con todas estas características hay progresión en lista de muchos pacientes que pueden llegar al dropout al excluir de la lista de espera de trasplante hepático ocurre con bastante frecuencia muertes en lista por extensión del tumor y salida de vista como todo esto formaba parte de algo bastante complejo en cuanto a las decisiones ha habido un intento un intento y un intento que ha dado sus frutos no los que todo el mundo quisiera y es la realización de una conferencia de consenso para extraer un documento de consenso en cuanto a las indicaciones o no indicaciones y a las particularidades del trasplante en hígado cirruso con hepatocarcinoma esto aunque aquí se lee y se lee un poquito dificultosamente me he permitido el lujo de porque no ahí está de ese cuadro extraído directamente del artículo original pues extraer los ítems que me parecen más importantes en el cual y esto es documento de consenso es de aceptación al menos en occidente de aceptación por todos los implicados en esta en esta solución de patologías por el sistema de daño o insuficiencia patrocinoma los criterios del BCLC el sistema del clínico de Barcelona que ya tiene su tiempo pero sigue vigente aunque digamos que hay muchos otros a valorar el TNM incluye patología y debe utilizarse fundamentalmente como pronóstico post trasplante con la pieza del explante las mejores formas como métodos no invasivos obviamente para el estadiaje siguen siendo las imágenes el TC y la resonancia hay muy poquitas indicaciones para hacer biopsia pretrasplante muy poquitas y muchas contraindicaciones en cuanto sobre todo implantes en pared abdominal y en peritoneo la supervivencia de un trasplante por hepatocarcinoma debería ser igual que en un trasplante indicado es decir la previsión de supervivencia debe ser igual que en un trasplante indicado por no hepatocarcinoma por las otras patologías por daño o insuficiencia patocelular los criterios de Milán a día de hoy repetimos lo de siempre deben ser el método de referencia siempre conociendo que existen otros sistemas de evaluación y que son válidos y en determinadas digamos áreas regionales en determinadas zonas se siguen valorando como bien existe el sistema de la universidad de san francisco el up to seven es decir hay crecimiento en cuanto a las posibles indicaciones más allá de los límites establecidos por Milán a día de hoy sigo siendo el más restrictivo pero también el que mejores resultados va teniendo por lo tanto lo que decían la modesta expansión en cuanto a estos criterios pues está acertada y se utiliza por todas partes hay biomarcadores útiles la alfa fetoproteína que es la que estaría más al alcance de todo el mundo puede dar una información pronóstica pero en combinación con la información que te producen las imágenes y la microinvasión vascular como decíamos antes no es detectable antes del trasplante es con la pieza del trasplante otras conclusiones que sacó el documento de consenso sobre patocarcinoma habla del papel del long staging es decir la baja estadificación en un tumor sobrepasado de las indicaciones que estábamos valorando con criterios de Milán se debe considerar lo primero hay que considerar que pacientes pueden ser candidatos al infraestadiaje por no utilizar siempre downstaging la supervivencia previsible después de un downstaging exitoso debe ser comparado a los pacientes con hepatocarcinoma que no que estaban en principio incluidos es decir no vale es decir el estadiaje tiene que ser el infraestadiaje tiene que ser realmente efectivo los criterios de para valorar el downstaging tamaño y número volvemos a lo mismo la alfabetoproteína puede también tener su ayuda e información y no hay bueno no se ha llegado a un consenso bien es verdad no es que no exista una recomendación que pueda ser directamente hecha hacia que tipo específico de tratamiento loco regional es el mejor valdovistelle yo he apuntado aquí fuera del del cuadro que publica Clavian la radiofrecuencia y la resección quirúrgica pueden ser formas de infraestadiaje puede serlo pero no hay documento en el documento de consenso no figura hay otra serie de recomendaciones en cuanto al trasplante en el hepatocarcinoma que es pues significan la monitorización constante de los pacientes que están en lista de espera con imágenes o sobre todo con imágenes no hay recomendación hacia la terapia puente en los casos muy precoces todas estas recomendaciones van dirigidas lo que decíamos antes no hay recomendación aquí no se ha progresado en criterios aceptables para colocar y considerar el downstaging es decir no hay consenso en cuanto a esto entonces lo que se puede leer ahí es que el consenso sobre todo el tratamiento en lista no está muy al alcance de todo el mundo en cambio el último el último sobre el tratamiento en lista es que la progresión de la enfermedad en lista la progresión de la enfermedad en lista va a llevar con mucha posibilidad al retirar al paciente de lista quirúrgica lo cual no es lo mismo siempre hemos dicho incluir un paciente que excluirlo una vez en lista ¿hay algo que hay que decir a través del donante vivo en el hepatocarcinoma? pues sí bueno debería ser estamos hablando del donante vivo en adulto por supuesto entonces cinco años de super perdón la supervivencia de cinco años debe ser similar al paciente que que va que podía recibir un trasplante de perdón un trasplante de otra causa debe el donante vivo en adulto debe realizarse en centros de excelencia en centros que no sea el estándar en cuanto al tratamiento del hepatocarcinoma perdón en el trasplante y luego queda algo que puede ser bueno médico legalmente a lo mejor de alguna característica son en los casos en los que un paciente es aceptado por los criterios regionales de tu zona donde te muevas pongamos en España ¿no? si ese paciente está aceptado para donante vivo dentro de los parámetros de donante cadavérico y necesita en el futuro recibir un retrasplante está justificado que reciba un retrasplante si es al revés es un paciente que tiene indicación expandida indicación expandida con respecto a la posible recepción de un donante cadavérico y con esa indicación expandida se hace un trasplante de donante vivo no debería recibir un retrasplante esto tiene su miga porque llegar a esta conclusión no es no es fácil ¿no? pero parece que es por diferencia sobre todo a los restos de los pacientes que reciben trasplante esto es sencillamente quien recomienda los criterios de Milag lo que os decía lo que parece más establecido y más aceptado con los índices de recurrencia y los índices de supervivencia y los resultados cuando uno está dentro de Milag son aceptables ¿qué estrategias podríamos valorar para evitar muertes o dropout en lista de espera de los pacientes de patocarcinoma? pues antes se hablaba aumentar el pool de donantes con hígados marginales trasplantes en dominó en split o donante vivo esto no significa más que aumentar la donación las políticas de priorización los pacientes en lista de espera de la evaluación debe ser constante y no pueden quedarse en lista de espera tiempo y tiempo sin una valoración y una monitorización en caso de sus imágenes y de sus datos y los tratamientos ayudante que se pueden hacer en lista embolización transarterial aunque signifique cierta dificultad más en el futuro cuando ese paciente se trasplante por el daño arterial que se puede producir secundario a la manipulación pero quizás sea lo que más utiliza y teniendo en cuenta que sigue existiendo para tratar en lista que se hace en muchas ocasiones la alcoholización y la radiofrecuencia a largo plazo tumores dentro de Milano no estamos hablando de los mus pequeños estamos hablando de resección quirúrgica versus trasplante como se puede ver en cuanto a la recurrencia es evidente que el trasplante tiene mucha menos recurrencia de trasplante existen apariciones de y vamos lo tenemos casi a la orden del día pero existen recurrencias después de trasplante pero la recurrencia después de la resección quirúrgica es mucho mayor y pudiendo estar valorado en cuanto a las resecciones con límites no adecuados no anatómicas etcétera etcétera en el hígado cirrótico en lo mismo hablando lo mismo trasplante versus resección quirúrgica las distintas asociaciones la relación americana hepatopancreatico biliar el BCLC la asiática y el ANCCN casi todo lo que se valora con respecto a una u otra es decir lo que se va a valorar en resección versus trasplante es vuelve a ser como veis aparece en todos o prácticamente en todos milán para el trasplante y tumores pequeños fundamentalmente con buena función hepática y esto lo valoran casi todos en cuanto y buena función hepática y tumores pequeños por entrebajo de 2 2-3 centímetros estas gráficas no son nuestras evidentemente estas son son de Grene-Adam es la que se valora la comparación entre resección quirúrgica versus trasplante la supervivencia y el tiempo de supervivencia libre de enfermedad son evidentemente distintos en tanto en uno como en una como en otra para el trasplante y la asistencia quirúrgica en la gráfica pequeña incluso añadiendo al trasplante los pacientes excluidos de lista los drop out incluso así llega a haber diferencia aquí el límite que se impuso fue de 3 centímetros en vez de 2 pero existe diferencia notable con mejoría de los resultados sobre todo en cuanto a la resección quirúrgica en tumores pequeños quizás aquí habría que acabar vamos a nombrar el otro tratamiento posible que existe que son las técnicas de ablación cutánea percutánea perdón la alcoholización versus la radiofrecuencia mejores resultados relativos en todo lo que se ha comparado incluso en este metanálisis que existe aquí que está ahí apuntado en radiofrecuencia versus alcoholización y las técnicas de radiofrecuencia han mejorado de forma evidente con aumentando las áreas de ablación esto ha disminuido las complicaciones y la radiofrecuencia se puede hacer percutánea por la parotomía o por la paroscopia lo cual ha implicado muy el resultado como veis de la de la radiofrecuencia en los tumores dependiendo del tamaño es evidentemente en los tumores muy pequeños mejor que los tumores mayores y en las distintas series no hay datos de no hay datos significativos parece que es mejor la tendencia de presición quirúrgica versus ablación pero los datos que salen en las series aquí revisadas no son significativas esta depositiva no es ni para leerla es para decir que existe una posibilidad y es que después de una resisión quirúrgica que hacer si los datos que te dicta el patólogo hay alto riesgo de recidiva la tendencia actual parece ser si los datos son de alto riesgo de recidiva el paciente debería ser un inmediato candidato al trasplante es decir valoración precoz y paciente metido en trasplante si después de una resección hay datos y microinvasión vascular esto parece ser la tendencia que existe a día de hoy aunque es algo dudoso en cuanto a la inclusión en cuanto a los de bajo riesgo lo que se propugna es seguimiento exhaustivo y vigilancia directa con imágenes para lo que pueda ocurrir bueno respecto a la TACE no muchas cosas más que era lo que se trataba como un tratamiento paliativo y la TACE debe ser las características de la técnica debe ser menos selectiva puede ser o menos selectiva o la TACE convencional y las características del paciente candidato a la TACE no es algo por lo tanto para hacer TACE como tratamiento paliativo o tratamiento en lista individualizar el manejo de los pacientes y no deberían sustituir estos factores no deberían sustituir las contraindicaciones ya conocidas de la TACE y sabiendo los efectos nocivos que produce es decir por lo tanto para hacer TACE como tratamiento paliativo o tratamiento en lista hepático el único factor conocido en cuanto a las complicaciones arteriales respecto de post-trasplante el único factor que parece que tiene factor determinante es la embolización trasarterial la manipulación arterial otras formas de tratamiento la radiobolización con hitrio en malos candidatos a la TACE y pacientes con enfermedad avanzada todo lo que había antes del sorafenib el resultado de todas estas drogas utilizadas era nulo y a día de hoy si hay algún pequeño resultado con sorafenib son absolutamente decepcionantes pero algo por ese camino y el el resumen que la ablación con radiofrecuencia es un tratamiento potencialmente curativo potencialmente curativo la recepción versus trasplante podría considerarse las modalidades o bien alternativas una a la otra o bien complementarias lo habíamos visto o secuenciales es decir tratar y trasplantar de forma inmediata en base a una estrategia con intención de tratar son las dos son opciones curativas para esta patología más baja recurrencia en trasplante que la recepción sigue siendo como decíamos el número de nódulos y el tamaño importantes para la recepción del trasplante y los criterios de Milán siguen siendo los que más se utilizan a día de hoy o los que la conferencia de consenso quiere proponer a que esto exista la microinvasión vascular como pronóstico vale pero no se puede detectar antes del trasplante el downstaging con recepción y o ablación en tamaño y número puede reconsiderar el trasplante con buen resultado es decir siempre se debe considerar el downstaging es una muy buena posibilidad pero siempre con una valoración post-downstaging efectiva y el tratamiento en lista lo que decíamos no en estadio 1 si en estadio 2 si está más de 6 meses en lista y hay pacientes que desgraciadamente están bastante más tiempo que los 6 meses y ya parece que se acabó yo creo que la conclusión más importante de esto es que el paciente con el paciente con el paciente sin o mal no se puede también hacer el trasplante en un momento en que la prevalencia ha aumentado tanto tenemos que incluir más pacientes para trasplante ¿creen que esto perjudica de alguna forma al resto de pacientes que se trasplantan para otras patologías? indudablemente que sí que sí si nuestra política de manejo de listas de espera sigue siendo la que es a día de hoy las dos separaciones en lista de espera insuficiencia de pato celular y tumores la insuficiencia de pato celular tiene una evaluación muy 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 concreta y muy efectiva que es la evaluación MEL bueno acompañada de sistemas de evaluación clínica pero los pacientes de patocarcinoma que se van a incluir en lista de trasplante la generalidad de ellos o la mayoría de ellos están con buena función hepática luego no van a entrar en lista por su MEL entonces hay que lograr un MEL que cada vez se va cambiando se cambia casi mensualmente en el cual dar puntos de MEL en base al estadio de la enfermedad al estadio y al tiempo que llevan en lista si esto se empuja mucho al final del tiempo lo que te vas a encontrar es que todos los hepatocarcinomas se comen en la lista de espera porque van a empezar a sumar van a subir a los porque encima hay pocos órganos tiempo en lista mayor crecimiento por lo cual hay que modular muy mucho cuanto es la valoración de un paciente con un hepatocarcinoma en lista de espera muchas gracias Gonzalo Bayones dirige el programa de gran maligna peritoneal de nuestro hospital y se le considera uno de los grandes espectros en la zona Luis muchas gracias muchas gracias a los que gracias a Abrido muchas gracias al departamento de cirugía por darnos la oportunidad de tener un un foro de expresión hacia uno de los ámbitos que más nos importa que son los los alumnos es verdad que las jornadas recogen los programas digamos más sobresalientes que estamos realizando en el departamento de cirugía en Gregorio Marañón pero lo que nos interesa transmitiros es que realmente las situaciones son complejas pero con trabajo estudio y equipo es posible llegar a controlarlas y es posible avanzar en ellas una de estas programas que está en marcha en el hospital es el tratamiento de la enfermedad maligna peritoneal esta enfermedad hace referencia a todo crecimiento que se produce en el peritoneo entonces como una clasificación de inicio tenemos que saber que pueden existir tumores que se desarrollan propiamente en el peritoneo es decir que serían primarios peritoneales y luego otros tumores que nacen en algún órgano y que de forma secundaria van a crecer en el peritoneo que serían las metástasis peritoneales y que son de hecho lo más frecuente entre los tumores primarios el mesotelioma el adenocarcinoma primario el tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas y las metástasis peritoneales pues de tumores digestivos ginecológicos de sarcomas como decía el doctor García Sabrido la carcinomatosis peritoneal vamos a a llamar la enfermedad maligna peritoneal la vamos a llamar de forma más coloquial carcinomatosis peritoneal la carcinomatosis peritoneal pues ha sido considerada una enfermedad terminal hasta hace pocos años aunque incluso en la actualidad hay hay centros hay profesionales que la consideran como terminal y por tanto no susceptible de un tratamiento radical sin embargo como decía el esta situación cambió en los años 80 la primera perfusión intraperitoneal de quimioterapia hipertérmica se realizó en 1979 en la universidad de Louisville en Kentucky el el profesor John Spratt llevaba tiempo diseñando una máquina de perfusión peritoneal y finalmente lo puso por primera vez en la clínica en esta fecha hizo una perfusión con con un quimioterápico durante 90 minutos y la repitió a los 5 días en un paciente muy joven todas esas enseñanzas la recoge el que se considera responsable del desarrollo del conocimiento en esta materia y sobre todo de la difusión de la misma que es Paul Sugarbaker él a través de la observación de los pacientes que presentaban carcinomatosis peritoneal pues plantea la posibilidad de que esto no sea una enfermedad sistémica sino que sea una enfermedad regional porque él veía que estos pacientes que tenían carcinomatosis peritoneal muchos de ellos vivían muchos años y no tenían metástasis a distancia y finalmente morían porque los crecimientos peritoneales hacían obstrucción intestinal e impedían que el intestino hiciera su función de nutrición entonces él cambia el paradigma y el cambio de paradigma conlleva el desarrollo de una técnica que sea suficientemente intensa en la región donde está la enfermedad para hacer un tratamiento radical y entonces desarrolla la estrategia de tratamiento de citorreducción y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica estos son los artículos pioneros de sugar baker como inicialmente pues él describe como la enfermedad que puede nacer en el apéndice tiene una redistribución por toda la cavidad abdominal que hace que se localice específicamente en ciertos puntos y posteriormente diseña la técnica quirúrgica para hacer las resecciones del peritoneo parietal por tanto el tratamiento se divide en una fase de citorreducción que lo que intenta es extirpar toda la enfermedad en el peritoneo y luego una fase de quimioterapia para eliminar el residuo microscópico lo que quería mostraros pero no sé si voy a ser capaz esto digamos que es el comienzo de el comienzo de una intervención de citorreducción que habitualmente extirpamos la cirugía previa si ha tenido una cirugía por el tumor que estamos tratando y lógicamente si ha tenido una extensión peritoneal puede haberla tenido también en la herida quirúrgica pero lo que más me interesa mostraros es como se abre la fascia veis ahí y como aparece la grasa preperitoneal y a partir de ahí intentamos desarrollar el plano preperitoneal es decir que el peritoneo está funcionando como una especie de barrera que contiene la enfermedad y nosotros tratamos de ir por fuera para extirpar toda la enfermedad así vamos haciéndolo en las diferentes partes de la cavidad abdominal y esta en concreto es la peritonectomía del cuadrante superior derecho del diafragma derecho no sé cómo se pone en pantalla completa entonces veis ahí cómo hay enfermedad sobre la glison y en el peritoneo diafragmático y esto es la disección del peritoneo del músculo diafragmático de acuerdo entonces esto se va a poder ir realizando a lo largo de toda la extensión del del peritoneo no sé si puedo pasarlo un poquito más deprisa bien entonces con una serie de de técnicas quirúrgicas el propósito es resecar toda la enfermedad presente en el abdomen para no dejar tumor macroscópico ninguno veíamos cómo desarrollábamos el plano preperitoneal y a través de ahí pues la enfermedad veis aquí enfermedad en el diafragma derecho bueno pues lo podemos quitar a veces tenemos hay placas de tumor de tumor que entran en el diafragma perdonad que entran en el diafragma entonces tendremos que resecar parte del diafragma como veis en la diapositiva de abajo yo no me atrevo ni a tocarlo cuando hay implantes sobre el mesenterio pues los podemos ir resecando uno a uno o destruyendo con el bisturí eléctrico y cuando hay enfermedad sobre la cápsula de glisson pues podemos quitar la cápsula de glisson y llevarnos toda la enfermedad por debajo de la cápsula de glisson no hay enfermedad y entonces aquí en la pelvis por ejemplo veis peritoneo de la vejiga y como hay implantes en toda esa zona como es posible retirar todo el peritoneo pélvico y de las fosas ilíacas incluyendo histerectomía doble anesectomía y el recto en este caso hemos hecho luego una reconstrucción desde el ileón hasta el recto para hacer la reconstrucción del tránsito intestinal bueno y una vez que hemos hecho esto entonces planteamos la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal montamos un circuito de perfusión con una vía de entrada y una vía de salida y ponemos una perfusión que calentamos hasta 43 44 grados y le ponemos el quimioterápico y lo hacemos circular a lo largo de 30 60 o 90 minutos dependiendo de cuál es el protocolo que estamos utilizando es decir dependiendo de el tipo de histología que estamos tratando el el tipo de paciente que tenemos cuáles son las ventajas es el momento en el que menos tumor existe dentro de la cavidad peritoneal las células tumorales están libres no ha habido un proceso de cicatrización que las encapsule y las aísle de la quimioterapia que se está infundiendo hay una distribución absolutamente homogénea por todos los recovecos de la cavidad abdominal la dosis que utilizamos es más alta que la que llega por vía intravenosa cuando se utiliza la vía sistémica y además la toxicidad sistémica es menor porque existe un efecto de barrera peritoneo plasmática que hace que el paso de droga al torrente sistémico sea menor y luego la hipertermia que por sí mismo es tóxica para las células tumorales más que para las células normales porque las células tumorales no tienen control de la reparación del ADN y del RNA y además potencian la función y la acción de la quimioterapia bien cuáles son las indicaciones en la actualidad las indicaciones estándar son los tumores epiteliales del apéndice y el mesotelioma peritoneal y otras indicaciones que no son estándar pero que tienen gran aceptación hoy en día en Europa y en Estados Unidos es la carcinomatosis del cáncer colorrectal y el carcinoma de ovario recurrente en el peritoneo y el tratamiento en primera línea del cáncer de ovario estadio 3C4 pues es también un un área de avance de esta técnica por los resultados que están dando entonces ahora os quiero mostrar cuáles son los resultados que se han obtenido con esta técnica de una enfermedad que hace relativamente poco pues se consideraba incurable en este caso en esta diapositiva se trata de los tumores epiteliales del apéndice y en la parte de arriba en la parte de arriba en la línea roja son los pacientes que han sido tratados en el Washington Cancer Institute que es donde trabaja Paul Sugarbaker son 350 pacientes tratados con citorreducción y quimioterapia intraperitoneal y los compara con pacientes que han sido tratados con técnicas digamos más clásicas como son el debulking el debulking es el vaciado de la cavidad abdominal pero sin quitar todo el tumor de tal forma que al cabo de un tiempo vuelve a haber progresión vuelve a estar la cavidad peritoneal llena de tumor y hay que volver a repetir el procedimiento así hasta que ya no es posible y estos procedimientos pues se realizan en Massachusetts General Hospital en Mayo Clinic en Memorial and Sloan Kettering y veis que los resultados a 5 a 10 y a 20 años son diferentes y son significativamente diferentes ¿qué pasa con el mesotelioma? el mesotelioma tratado mediante quimioterapia moderna tiene una supervivencia en torno al año cuando se tratan con cirugía de citorreducción y quimioterapia intraperitoneal estos son los resultados que hay a 5 años aquí os presento un artículo que es es un multi institucional con 405 pacientes con mesotelioma peritoneal maligno difuso la supervivencia la mediana de supervivencia fueron 53 meses y la supervivencia a 5 años 47% con lo cual parece que debe de ser el tratamiento que tenemos que aplicar a estos pacientes esto sin embargo es una serie de un solo centro que es el instituto Gustave Rossi en París en la que obtiene unos resultados incluso más brillantes la supervivencia a 5 años veis que está en torno al 70% que hay sobre la carcinomatosis colorectal pues si comparamos como en este artículo se comparan pacientes que han sido tratados con quimioterapia moderna es decir a base de oxaliplatino irinotecan y anticuerpos monoclonales que es la línea amarilla y los comparamos con los tratados mediante citorreducción y quimioterapia intraperitoneal pues veis la diferencia que existe en supervivencia en mediana de supervivencia son 65 meses frente a 24 meses de los tratados con quimioterapia y en supervivencia 5 años 51% versus 13% esta gráfica compara un multicéntrico de holandés multicéntrico holandés que es la línea que es la línea de puntos azul y que tiene unos resultados sobresalientes con otro multicéntrico francés que también tiene unos resultados en la respuesta pero que se sitúan en el entorno del 30% estos son multicéntricos es decir que probablemente son resultados que están en la parte peor que podemos imaginar porque recoge muchos centros unos con mucha experiencia otros con menos y con técnicas diferentes y entonces la conclusión es que el 30% de estos pacientes pueden estar vivos a los 5 años y los compara con esta línea verde que son pacientes que son tratados solo con quimioterapia veis que la diferencia de supervivencia es notable y sobre todo la supervivencia a 5 años que es casi anecdótica cuando los tratamos con quimioterapia solo entonces pues es pertinente la pregunta de si hay posibilidad de cura en pacientes con carcinomatosis peritoneal que son susceptibles de cirugía de citorreducción y HIPEC y la respuesta es que en torno al 16% de los pacientes que son tratados con esta técnica están libres de recurrencia a los 5 años es decir que han pasado 5 años y no han tenido una recidiva de la enfermedad estos pacientes se les considera se les puede considerar que están curados de una carcinomatosis peritoneal y en ese sentido el autor dice que estamos próximos a los resultados que se obtienen con el tratamiento quirúrgico de las metástasis hepáticas en cuanto en cuanto al ovario pues en cuanto al ovario realmente los resultados son muy interesantes no sé si tengo tiempo un poco justo ¿no? el autor de arriba es vergote esto digamos que es el tratamiento o los resultados estándar son tratamientos con una población enorme son randomizados y aquí se compara neoadjuvancia y cirugía de citorreducción con citorreducción y quimioterapia adjuvante estos no llevan quimioterapia intraperitoneal la exigencia de la citorreducción no es no es máxima sino que se permite un residuo tumoral de hasta un centímetro las medianas de supervivencia están en el entorno de los 30 meses cuando los autores exigen tienen una citorreducción sin residuo macroscópico sube la supervivencia a 58 meses o a 54 meses este es el ensayo de Armstrong que hace una citorreducción de los tumores de ovario estadios 3 C y 4 y le pone quimioterapia intraperitoneal pero no durante la intervención sino cuando el paciente se ha restablecido y obtiene unos resultados que hoy en día se considera el estándar de tratamiento en el cáncer de ovario el resultado es 65,6 meses de mediana de supervivencia y con un resultado de 50 meses en el grupo que no tuvo la quimioterapia intraperitoneal esto fue significativo y es lo que ha hecho que este sea el tratamiento estándar cuando hacemos una citorreducción con HIPEC con quimioterapia intraperitoneal en nuestro caso en nuestro grupo conseguimos una supervivencia una mediana de supervivencia de 77,8 meses y el doctor de Heraco en Milán no ha conseguido todavía la mediana porque los pacientes siguen adelante pero si una supervivencia a 5 años de 60,7 que es muy sobresaliente en el caso de la recurrencia de ovario si el objetivo es no dejar enfermedad residual las medianas de supervivencia llegan a 61 meses a 50 a 54 es decir que el esfuerzo quirúrgico merece la pena nosotros hemos puesto en esta situación quimioterapia intraperitoneal y hemos conseguido unas cifras de las más altas de la serie en fin con todo esto os quiero decir que estos son son programas puestos en marcha que en la realidad pues consiguen que los pacientes vivan más incluso que una población seleccionada de pacientes queden curados y quiero cerrar la exposición con una frase del doctor Sugar Baker pero que es yo creo muy significativa para los cirujanos oncológicos y que dice que es aquello que el cirujano no ve lo que produce la recurrencia muchas gracias ha merecido la pena invertir todo todo este tiempo ¿cuál sería el número aceptado en el caso de citorreducción y GEP igual que en la de PCI en la esofagiotomía o más o menos la curva de aprendizaje en cirugía de citorreducción y quimioterapia intraperitoneal es más larga es más larga está estudiado en varios centros en nuestro centro lo hemos estudiado nos han salido unas cifras en torno a 100 procedimientos igual que el estudio de Pittsburgh igual que el estudio italiano y es verdad que los números son superiores a este tipo de procedimientos ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál puede ser la causa? realmente el procedimiento de citorreducción es un procedimiento quirúrgico muy amplio que se desarrolla en abdomen superior en abdomen inferior que engloba muchas técnicas quirúrgicas y que está sometido a un aprendizaje de decisión es decir hasta dónde voy a llegar con la resección o tengo que parar o puedo seguir es decir voy a hacer una gastrectomía total o no voy a hacer esplenectomía con cola de páncreas o no voy a hacer una colectomía total o no voy a hacer reconstrucción colorectal o colocólica o cuántas anastomosis voy a tener que hacer y yo creo que todo eso tiene repercusión en la curva de aprendizaje y es lo que hace que se prolongue pues muchas gracias Luis interesantísima vamos a finalizar con la presentación de López Baena abordaje mínimamente invasivo del cáncer de sopa el abordaje no solamente es factible sino que es mejor que el tradicional en términos de morbilidad de complicaciones y de mortalidad hay pocos pocos grupos españoles que tengan suficiente experiencia es una cirugía muy compleja en dos cavidades diferentes y el doctor el doctor López Baena va a mostrarles nuestra experiencia inicial es decir que el esófago es un órgano tremendamente largo que abarca tres regiones anatómicas diferentes y que tiene una red tanto vascular como linfática que hace que la extensión a nivel de la la pueda ser tremendamente distraída y podamos tener tumores de cardia con afectación a nivel cervical o tumores cervicales con afectación intradominal y eso tiene un impacto tremendamente negativo en cuanto a la supervivencia por lo tanto es muy importante estar bien la estadificación del tumor porque el decidir el nivel de resección va a tener implicación en cuanto a la supervivencia de los pacientes en el tratamiento del cáncer de esófago la resección siempre ha sido el tratamiento de elección pero se ha visto que tratamientos con neoayuvancia con radioterapia o quimioterapia puede mejorar los resultados a largo plazo aún así la cirugía por sí misma es una es una técnica que tiene supervivencia 5 años que no llega prácticamente al 36% y una mortalidad asociada al procedimiento que puede rondar según la serie hasta un 23% las formas de abordar el cáncer de esófago pueden ser por las diferentes vías que tenemos que tratar cervical abdominal o torácica y para eso se han desarrollado varias técnicas una es el abordaje puramente abdominal y cervical sin abrir la cavidad torácica y es el abordaje de Ohringer que es una técnica que puede conseguir unos resultados funcionales desde el punto de vista respiratorio de paciente mejor con menor complicación respiratoria pero que desde el punto de vista oncológico hacemos una linfadenectomía mucho más limitada aunque para tumores de cardia podemos tener buen acceso y ya las vías transtorácicas que obligan a un abordaje cervical y de estas tenemos el Ivor Lewis clásico con abordaje con toracotomía derecha o el Maquión donde además hay un abordaje cervical en cuanto a la comparación de los resultados de una y otra hay ya estudios que dicen que claramente la supervivencia es mejor en el resultado en la vía transtorácica que en la vía abdominal o transietal pero los resultados oncológicos son mucho peores esto lleva a la pregunta de hasta dónde llevar la linfadenectomía en el cáncer de esófago porque tumores de cardia pueden diseminarse al cuello como hemos dicho y viceversa la resección radical por tanto tiene un factor pronóstico y la radioquimioterapia pues puede ayudarnos nuestro grupo ya presentó y se publicó unos primeros resultados en cuanto al cáncer de esófago utilizando la técnica de la radioterapia intraoperatoria y la navegación está implementando ahora el programa de la radioterapia intraoperatoria como ya dijo el profesor Calvo en las primeras charlas con esto hemos conseguido que la tasa de recurrencia local sobre todo a nivel del tronco celíaco que es donde a nivel ganglional recurre con mayor predicción al cáncer de esófago se consiguen mejores resultados en los pacientes que reciben radioterapia intraoperatoria entonces la aplicación de la radioterapia ya tiene un significado dentro del cáncer de esófago la radioterapia intraoperatoria en cuanto al abordaje mínimamente invasivo la primera descripción es desde Paula que hizo abordaje transdiatales con técnica mixta la paroscópica y posteriormente pertenece a la depresión de la abondaje de la espalda de la engexenidad de la retropia es decir sin abrir el torax y con hacer un abordaje mínimamente invasivo aunque posteriormente se ha ido redefiniendo la técnica y Luquetti finalmente hizo el refinamiento toracoscópico con decuento lateral izquierdo Un compañero nuestro de nuestro hospital, formado en el hospital, que fue el profesor Cuesta que pertenece a la Universidad de Amsterdam, ha publicado en el Lancet un estudio prospectivo randomizado sobre la utilidad de la viala paroscópica toracoscópica frente a la cirugía abierta y los resultados de este primer estudio podemos resumirlo en esto, y es que las complicaciones pulmonares claramente se reducen cuando accedemos al tórax por vía toracoscópica, por lo tanto funcionalmente tenemos un claro beneficio. Igualmente la supervivencia a largo plazo consigue mejores resultados con la vía toracoscópica que con la vía transtorácica porque conseguimos linfadenectomía mucho más amplia, mucho más específica en territorios que por la vía toracotomía, no conseguimos acceder de una forma clara. Aquí vamos a ver un poquito un resumen, si se puede apagar todas las luces, por favor, porque se va mejor, de cuál es el abordaje toracoscópico. Dependiendo de si el abordaje lo vamos a hacer en tres campos, son dos, la posición inicial de pacientes difiere. Si vamos a empezar o vamos a hacer una anastomosis intratorácica empezamos por vía abdominal porque hay que preparar el órgano que vamos a subir para reposicionar o para recomponer todo el tubo digestivo, en este caso sería una parte del estómago. Aquí lo que se hace es una liberación de todo lo que es el epiplom menor para llevarnos todo lo que es el territorio ganglionar de la arteria hepática y el tronco celíaco junto con el epiplom. Se entra en la transcavidad de los epiplones y se va a proceder a liberar toda la curvadura mayor porque tenemos que subir el estómago que nos quede hacia la mitad del toras. Es muy importante hacer una preservación de todo el territorio de la gastropiploica, que es la arteria que veis en la curvadura mayor porque va a depender de ella la nutrición de la futura aplastia gástrica. Aquí se está empezando lo que se denomina la linfadenectomía o la eliminación de los ganglios de todo el territorio de la arteria hepática. Este es el ligamento hepatodulinal y ahí se empieza a ver ya cómo se intuye la arteria hepática. Todo este territorio ganglionar se limpia en dirección hacia el tronco celíaco y aquí en vertical lo que se está intentando desecar es la arteria gástrica izquierda que también habrá que seccionarla. Será casi el límite posterior de sección. Este territorio graso del epiplom menor de toda la zona de la arteria hepática se eliminará. Ahí ya veis los pilares diafragmáticos como prácticamente quedan limpios de todo el territorio en graso y para evitar una técnica que se asocia a que los clásicos decían que había que mejorar el drenaje gástrico una vez que se hace una vagotomía. En estas técnicas lo que se hace es una inyección de toxina botulínica para liberar o para producir una atonía del músculo pilórico y favorecer el vaciamento gástrico. Aquí con unas máquinas especiales que se denominan endogías lo que se hace es seccionar la curvadura menor tallando lo que va a ser el futuro reservorio tubular que es el que queda a la derecha y es el que subiremos posteriormente al tórax. Ya veis que es una máquina que hace dos líneas de grapados de tres grapas en cada lado y corta en el centro. Dejamos un segmento unido para que posteriormente nos ayude a subir la aplastia al esófago. Aquí se completa la linfadenectomía de todo lo que es la grasa que rodea los pilares y vamos a liberar esa grasa prácticamente hasta el pericardio que se podrá ver en breve. Esto nos permitirá posteriormente desde el tórax completar la linfadenectomía. Ahí arriba se ve el pericardio y una vez que se completa esta fase lo que hacemos es una pequeña laparotomía suprambilical para introducir lo que es el cono de irradiación para dar la radioterapia en el tronco celíaco. No nos vamos a meter mucho pero esta es la zona de irradiación para intentar prevenir la recurrencia ganglional en el territorio abdominal. Generalmente se implementa alrededor de 1000-1250 centígrados. Aquí se está conectando al acelerador y esta es la forma final en que queda el paciente para la aplicación de la radioterapia. Posteriormente se le da la vuelta al paciente y lo que sea disección por cirugía abierta. Todo esto derecho. El paciente en decúbitor prono, la línea que se ve grande es la escápula y esto son las zonas de entrada de los diferentes trocares. Para esto lo que se ha hecho es una... se ha introducido un tubito en el bronquio derecho por si hiciera falta bloquearlo pero esto lo hacemos sin bloqueo completo. El pulmón queda abajo y esta es la primera visión que tenemos de todo lo que es el mediastino. Arriba la aorta, abajo en medio está el esófago y debajo tenemos el pericardio. Esta es la liberación del ligamento pulmonar inferior y a partir de ahí empezaremos a ver pericardio. Y todo el tejido graso irá arriba acompañando al esófago que posteriormente nos llevaremos. Se llega hasta las venas pulmonares, esta es la inferior del lado derecho y posteriormente desde arriba se busca, no se ve bien pero se intuye lo que es el bronquio derecho para llevarnos todo el territorio ganglional que está entre las dos venas pulmonares y que corresponde a la zona de la carina que es una zona de difícil disección por cirugía abierta. Todo esto es la zona de las venas pulmonares y el pericardio y todo ese tejido se va eliminando hacia arriba y dejándolo en la pieza que posteriormente quitaremos. Esta máquina que se utiliza es una selladora eléctrica que permite coagular y a la vez cortar y evitar los sangrados. Ahí ya hemos conectado con la parte inferior que viene del abdomen y ahí estamos separando la cara anterior del esófago que recordad que está debajo porque el paciente está en posición de dicúbito pero no. El esófago queda arriba. Esta es la zona del bronquio del lado izquierdo en la que se están intentando disecar para eliminar los ganglios que están en las pulmonares del lado izquierdo que llegaremos desde esta zona. Es una cirugía como veis muy meticulosa. Aquí se va a ligar una arteria bronquial del lado derecho para conseguir seguir subir la disección y esa imagen de la derecha corresponde a la vena ácida. Aquí se ha hecho ya toda la infadenectomía de todo lo que es la carina que es esta zona circular que se ve a la derecha. Se libera todo lo que son los territorios de tejido conectivo que comunican con la pleura del lado izquierdo. Aquí se diseca un poquito el tejido que rodea la vena ácidos y se diseca toda la vena ácidos por debajo en todo el territorio para comunicarlo nuevamente con el abdomen. Aquí lo que no se ve muy bien pero se está ligando el conducto torácico que si no se liga pueden producir kilotoras importantes en el posoperatorio. Se libera todo el tejido graso y ganglional periaórtico que es ese color blanquito que se ve al fondo. Esa es la aorta. Se libera lo que Miguel Ángel llama el mesoesófago. Miguel Ángel Cuesta le denomina mesoesófago y ha descrito una nueva anatomía quirúrgica de esta zona y aquí se vuelve a ligar conducto torácico proximal para que no tengamos el kilotoras por reflujo inverso. Todo ese tejido graso queda unido al esófago. Se liga la vena ácidos. Se continúa un poco la disección proximal. Aquí se va a ligar el nervio vago del lado derecho para que ya tengamos la pieza lista para la resección. Una vez que se libera todo lo que haremos es seccionar el esófago con una nueva máquina selladora y cortadora. Aquí se ve perfectamente como queda todo removido y todo el tejido que se va a eliminar. Esta es la endogía que corta el esófago. Hay que tener mucho cuidado de haber quitado previamente una sonda nasogastría que metemos para no cortarla y ahí quedará el muñón del esófago cortado que ahora se verá bien. Aquí lo que hacemos es que a través de la boca metemos una sonda especial que lleva un dispositivo de grapado unido que lo conectaremos con otro dispositivo que meteremos en el estómago que subiremos posteriormente. Allí arriba que tenéis la sonda con el dispositivo que denominamos Anvil. Se hace una pequeña mini toracotomía porque por algún sitio tendremos que sacar la pieza y ahí veis el esófago con la parte proximal del estómago que va saliendo y aquí es la máquina que utilizaremos. Ahí veréis la plastia como queda unida con el trocito que habíamos dejado en el tiempo abdominal. Esta es la disposición final que quedará. Metemos la máquina en el estómago que vamos a subir como plastia. Lo introducimos por la toracotomía y siempre con cuidado de que la plastia no la rotemos porque las rotaciones siempre son peligros de isquemia y fuente de problemas. Conectamos con la máquina que habíamos metido por la zona nasoástrica y unimos el esófago con la plastia gástrica. Esta máquina sella y corta. Vemos que la plastia queda en una posición adecuada. Y cerramos el orificio por el que habíamos metido la máquina, el CEA, para hacer la unión con el esófago. Una vez que es una cirugía larga, meticulosa. Esta es la disposición final. Ponemos unos tubos de drenaje torácico en caso de que exista algún tipo de fuga y reinflamos o insuflamos el pulmón para que la cavidad pleural se rellene. Y esta es la disposición final. Como conclusión, deciros que la cirugía sigue siendo el tratamiento básico del cáncer esófago apoyado por la radioquimioterapia. Que la resección trastorácica consigue muchos mejores resultados oncológicos que las resecciones transhidratales. Aunque en el cardias o los tumores de cardias pudiera ser una opción en el caso muy seleccionado. Y que la cirugía mínimamente invasiva está entrando con fuerza porque consigue los mejores resultados que las transhidratales. Los resultados oncológicos son iguales y no hay ninguna queja respecto a lo mismo con la trastorácica abierta. Pero tenemos menor incidencia de infecciones pulmonares, que es el caballo de batalla de los pacientes que se operan por vía trastorácica. Menor trauma quirúrgico y mejor calidad de vida de los pacientes. Y eso es todo. Cuando se pasa el efecto de la toxina botulínica que inyectan para que se relaje la zona pilórica, ¿qué ocurre? Bueno, lo normal es que los efectos de la toxina botulínica duran alrededor de 3-6 meses. Es el tiempo en que normalmente ya, cuando se ha torcido la lobotomía, hay un tiempo de readaptación fisiológica de lo que es el tubo digestivo para la recoordinación de todo lo que es el hormónico peristáltico. Generalmente en ese momento ya el tubo digestivo tiene coordinación y es más raro que tengas un mal vaciamiento. Un mal vaciamiento precoz puede ser una fuente de problemas porque origina hiperpresión en la plástica. Y puede hacer que una unión, una anastomosis que hay de nosotros, que quede por encima, tenga mayor presión y pueda abrirse y tengamos fugas anastomóticas. Se hace por eso. Pero no está demostrado que un drenaje quirúrgico, ya sea con toxina botulínica o con cirugía convencional, consiga mejor reforzamiento al gástrico. Pero como es una maniobra que nos cuesta poco, pues como hay grupos que lo describen con buenos resultados, nosotros lo hacemos. Muchas gracias. José Ángel, la cirugía mínimamente invasiva ya ha sentado como estándar en el cáncer colorectal. Y se estima que el cáncer colorectal se hace alrededor de un 75% de cirugía mínimamente invasiva en la cirugía electiva. Sin embargo, aunque hay grupos muy potentes como el de Euketic, que ya pasan los 1.200 casos, la mayoría de los centros tienen menos de 300. Y se estima que en Europa de cada 100 casos de cáncer de esófago tratados quirúrgicamente, menos del 7% se tratan con abordaje mínimamente invasiva. Es decir, que esto está siendo extraordinariamente lento. ¿Tú crees que esto llegará a ser un estándar no académico? Porque ya es, digo, en la práctica ordinaria. Yo creo que hay dos problemas fundamentales que tenemos que corregir. Una es la centralización de los casos. Entonces, en un país donde tenemos tan buenos hospitales y tan buena formación, pues todo el mundo quiere hacer de todo. Entonces, para conseguir un mejor resultado soncológico hay que centralizar los casos. Y eso no depende muchas veces de nosotros, sino de la administración. Y luego, ¿qué hace falta? Una formación laparoscópica potente. Esto no se hace con tres laparoscopias de vesícula o tres clases de coma. Esto necesita muchos años de experiencia laparoscópica y de experiencia de cirugía abierta. Porque hay que aprender primero a operar con cirugía abierta y luego a cirugía laparoscópica. Aunque, evidentemente, los planes de formación ya en los residentes en nuestro país cada vez se hace mucho en cirugía laparoscópica. De todos modos, yo creo que va a salir de la doctora Ayer. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que esto ha sido una experiencia inicial. Y espero que en sus sucesivas aportaciones de los otros centros académicos haya más conjunción. No sea solo la expresión de la personalidad y de la experiencia de cada una de las unidades docentes, sino que haya mezcla. Y lo que creemos que es importantísimo, no tanto para los cirujanos, expertos que les muestran su experiencia, sino para los alumnos y los residentes. Para que vean que hay otras cosas además de las que habitualmente hacen o ven en sus centros. Y que no son ni mejores ni peores, son simplemente diferentes. Y aunque acaben la carrera en un centro, probablemente no van a seguir en ese centro. Y cuanto más exposición al conocimiento tengan, y estamos en una ciudad enorme y en una de las universidades más grandes de Europa, que tiene 80.000 alumnos, ustedes están en una de las mayores universidades. Entonces, este conocimiento múltiple y diferente que hay en las unidades, creemos que debe ser aprovechado con ánimo y con futuro. Quiero de nuevo agradecer la hospitalidad del profesor Arias y el Departamento de Cirugía por las facilidades que nos han dado para desarrollar este primer acto y que creemos que va a tener continuidad en las próximas ediciones. Y a todos vosotros por la participación y la asistencia. Gracias. Gracias. Con ella, mira, la primera grava va a ser así. Y bueno, si quieres... Hola, ¿qué tal? Yo te llamo. Gracias. Gracias.